En otras noticias, les contamos que el ICA adelanta acciones para hacerle frente a la enfermedad Newcastle que se ha presentado en Aves del Cauca. ¿Cuáles son los municipios afectados? Le pregunto a Rudy Borges con las buenas noches. Camila y televidentes, muy buenas noches. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA confirmó la presencia de la enfermedad el pasado 30 de abril. Desde esa fecha, los profesionales de la entidad han adelantado vigilancia en un total de 239 predios ubicados en los municipios de Morales, Suárez y Piéndamo. En el siguiente informe, les ampliamos la información. Evitar la propagación de Newcastle en el territorio colombiano se ha convertido en uno de los objetivos principales del ICA y las autoridades sanitarias, luego de que se conocieron los primeros brotes en algunas granjas avícolas del departamento del Cauca. Una enfermedad que es muy importante a nivel de la avicultura porque genera grandes pérdidas económicas para la industria y para los productores de aves a nivel del mundo y de allí que sea una enfermedad que necesite un reporte obligatorio frente a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Los signos clínicos de esta enfermedad se relacionan en su mayoría con problemas respiratorios, nerviosos y de baja producción. Entonces normalmente el avicultor puede fácilmente identificar signos compatibles con la enfermedad cuando vea a sus animales con algo de secreción ocular, de estornudos, de ruido, secreción nasal, como parecido a lo que podría ser una gripa o un COVID que digamos todos estamos familiarizados en este momento con eso. El reporte a tiempo por parte de los avicultores es fundamental para mitigar la propagación. Una vez determinen que son positivos se van a tomar una medida de cuarentena y esta medida de cuarentena implica es poder hacer una biocontención, es decir evitar que esos animales enfermos vayan a enfermar a otras aves que están alojadas o que se encuentran en una región geográfica cercana a donde se dio el brote. La vacunación preventiva es la medida más importante para contrarrestar el virus. Si los animales están vacunados, su sistema inmune ya tiene una memoria para defenderse de esa enfermedad y va a evitar que esa enfermedad tenga una lesión grave en ellos o que pueda diseminarla fácilmente a otros animales que no estén vacunados. Desde el ICA se hizo un llamado a todos los avicultores del país para que se intensifiquen las medidas de bioseguridad y revisen todos los puntos críticos de control identificados en la infraestructura de sus granjas avícolas. El ICA y el INVIMA recomiendan a los consumidores adquirir siempre la carne y los productos cárnicos comestibles en establecimientos autorizados que provengan de plantas de beneficio animal, desposte y desprece aprobadas por el INVIMA. Camila, esta es toda la información. Regreso con usted al estudio. Muy buenas noches. Gracias por este completo informe, Rudy. Gracias. 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 Gracias.